El hogar de la niña en Oaxaca AC atiende desde hace 38 años a niñas en situación de abandono por ser parte de una familia disfuncional. Actualmente alberga 17 menores de entre 6 y 15 años de edad quienes reciben atención psicológica y pedagógica y a pesar de estar bajo protección demandan un gran grado de cariño parental. Doña Refugio ha estado al frente de esta asociación desde hace 8 años vigilando día a día el cuidado de las menores, lo cual representa un gran reto al no tener acceso a recursos económicos para una vida de calidad. Por lo anterior refirió que el apoyo que requieren es enorme, sobre todo en cuanto a útiles escolares, problema que enfrentan cada ciclo escolar. Así que si usted gusta apoyarlas no duden en hacerlo. El teléfono para comunicarse es el 951-557-4352. Tenemos ahorita aquí en el internado 14 niñas, son 17 pero 3 están en una secundaria que también es un internado. Entonces están ahorita 3 fuera que están estudiando la secundaria y 14 que tenemos ahorita en la primaria. Y el objetivo de tenerlas acá es darle formación cristiana, mandándolas a la escuela también, proporcionarles los alimentos, ropa y las necesidades de ellas en las que vemos, pues lógicamente tener ese amor hacia ellas, sobre todo el cariño para poderlas mantener en un aspecto de como un hogar, como hermanas. Pues sí, todo es difícil, ¿no? Más para un niño estar separado de sus padres porque pues sí, tienen papás, pero desgraciadamente pues son matrimonios disfuncionales, problemas que muchos a veces nosotros no sabemos, no conocemos, pero que las niñas pues todo lo ven, ¿no? En su hogar. Y yo creo así que pues añoran, ¿no? Están con sus familias, pero al mismo tiempo las vemos que pues son felices, ¿por qué? Porque pues aquí se les proporciona lo que se les va dando con gran amor, porque eso es lo principal, ¿no? Eso es lo que se les da y con la ayuda de toda la gente de buen corazón, de la ayuda de Dios, que esta es una obra de Dios sobre todo. Ahorita lo que pues se necesita para las niñas es útiles escolares, ¿no? Pues ya están al término de casi terminar el año escolar, pero ya viene el próximo y entonces también pues ya necesitamos cuadernos de doble raya, libretas más que nada. Con imágenes de Manuel Gris, informa para MVM Televisión, Cecilia Bautista.